Cuando dos dioses de la destrucción se juntan, sin duda algo muy cabrón, muy intenso, y de verdad, quizás hasta apocalíptico, es seguro que ocurra. Y eso es lo que sucedió cuando Champa y Bill, estos dos hermanos destructores del universo, algo muy intenso y genial está a punto de comenzar. Hola, soy Goku. Mike agradece a sus patrocinadores. Incanime, el mejor lugar para ver anime online. Y Sokanime, anime y mucho más. Descarga aquí tu anime. Hey, ¿qué onda compañeros? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva review aquí en el canal, en esta ocasión de Dragon Ball Super del capítulo número 28. Sí, por fin quedaron atrás los cercos tanto de la batalla de los dioses como la resurrección de Freezer, y empezaremos con las super esferas del dragón. Algo de verdad increíble, bien intenso y chingón. Pero antes de continuar con esta review, te recuerdo dos cosas. La primera de ellas es que si quieres ver o descargar este capítulo de Dragon Ball Super, el link está abajo en la descripción. Ve y checalo en mi video donde yo te digo cómo y dónde hacerlo para que no te lo pierdas. Además recuerda que no solamente vas a poder ver o descargar este capítulo de Dragon Ball Super, sino muchísimos más animes. Lo segundo es que no dejes de suscribirte tanto a Anime Show como a Anime Show 2, para que no te pierdas de ningún contenido. Recuerda que tenemos algunas problemillas, pinche YouTube, pero esperemos que pronto se solucionen. El link para ambos canales está abajo en la descripción y también lo puedes hacer aquí en la parte de abajo, o en el tono que está aquí delante. Todo el video, amigos y compañeros, suscríbete si eres bien chingón y te gusta Dragon Ball Super, porque solamente esa gente lo hace. Diciendo todo esto, podremos empezar con la review de este capítulo que, bueno, básicamente, para los que siguen el manga, ya lo vimos. Ya sabemos qué pasó, qué va a pasar. Aunque es mucho más explicativo y está mucho más extendido que lo que pasó en el manga. Por ello quiero decir que sea peor o mejor. Estuvo muy interesante, me gustó las partes que expandieron, por así decirlo de alguna manera. Además de que, pues, no noté muchos cambios en cuanto manga y anime. Esto me hace pensar que tal vez no vayan a divergir tanto. Aunque espero que lo dejo tan sí, porque en serio, no me releguen a Gohan, chinga, o sea, es un personaje demasiado importante y muy chingón como para que lo dejen a un lado. Pero, bueno, en fin, el capítulo en sí trata sobre el encuentro de estos dos hermanos dioses de la destrucción, Bills y Champa. Que realmente, pues, gracias a su encuentro, algo mega cabrón va a iniciar. Sobre todo por la culpa de Goku, que abrió el hocicote y dijo, ¡Ay, yo quiero pelear, Billsamo, por favor, haga el pinche torneo! ¿Dónde Vegeta? Pues se ve que tiene, pues, una mala espina, algo no le cuadra, siente que algo va a suceder. Y sin duda sus sospechas yo creo que no están infundadas. A pesar de que no ha pasado nada malo en el manga tampoco, pues yo creo que sí va a haber algo muy malévolo en todo esto. O sea, algo va a haber que, pues, va a decir Vegeta, ¡Por esto yo no quería pelear en este torneo! Yo sabía que iba a pasar algo malo, seguramente eso va a decir Vegetita. Pero como les estaba diciendo, en sí trata sobre este encuentro. Donde casi chingan a Goku y Vegeta, casi los matan a puros pinches poderes, debido a la llegada de Champa, que no llegó, pues, de una manera tranquila. Tuvo que llegar haciendo todo un alboroto. Más que nada, este episodio fue revelador, ya que nos revelan la existencia de los 12 universos. Aparte de que el 6 y el 7 son como gemelos, o sea que, pues, casi todas las cosas son iguales. A pesar de que todos los universos son como la cara y la cruz de una moneda. O sea, el 12 con el 1 y así sucesivamente. Me imagino que estos, como están super mega cerca, pues son los más parecidos. O sea, son prácticamente gemelos. Donde nos enteramos, por ejemplo, también lo de la Tierra, que, pues, está, pues, prácticamente inhabitada. Que se acabó la civilización, que se fue a la mierda por una guerra bien estúpida. Que eso podría pasarnos a nosotros, ¿saben? Es como, no sé, una bromilla por ahí haciendo alusión a lo que podría pasarnos a nosotros, a nuestra Tierra, si llegara a dar una guerra más estúpida de todas las que ya ha habido a lo largo de la historia. Donde también se revela el inicio de este torneo universal, en donde participarán Goku, Vegeta y otros 5 tipos del sexto universo. Donde descubrimos que Whis tiene una hermana pequeña. Y donde vemos el duelo más épico de comida entre universos de toda la historia. Resultando ganador el Cup Ramen. O sea, el Ramen siempre ganará, carajo, pues, es que, qué deliciosura. O sea, no puede compararse al huevo de una criatura extraña de no sé dónde. Además, yo creo que Bill se equivoca al decir que hay un millón de cosas deliciosas en la Tierra. Yo creo que hay muchísimas más. Además de que a diario se inventan nuevos platillos. O sea, caray, somos todos unos genios en cuanto a gastronomía se trata aquí en la Tierra. Bueno, hablando de que no conozco, pues, ninguna gastronomía de este universo. Aún así, la comida es deliciosa. Yo entiendo por qué se hacen desmadres por la comida, guerras incluso, por esto. Es que, la comida es la comida, Chihuahua. Por eso fue un capítulo interesante. Porque hubo comedia, hubo acción. Vimos madrazos en donde, pues, unos simples choques de puños entre estos dioses de la destrucción. Estaba llevándose a la chingada todo lo que estaba alrededor de ellos. Lo estaba destruyendo. Y donde si no son parados por lo que es Wiss y Bados. Pues, se hubieran comido también a Goku y Vegeta. O sea, los hubieran desaparecido seguramente. Además, no sé si ustedes también lo notaron. No solamente fui yo, como que Bills está siendo más condescendiente con Goku y Vegeta. Como si se estaba volviendo un poquito más amable con ellos. O sea, creo que ya les está agarrando cariñito, por así decirlo. En un principio, como que se hacía muy reacio a relacionarse con ellos. Pero creo que conforme ha pasado el tiempo, les ha acogido, como les digo, precisamente este cariño. Que, pues, está padre, ¿no? Yo siento que son sus primeros amigos de Bills. Que realmente es como si fuera un niño muy solitario. El cual, el único consuelo que tenía era la comida. Y, pues, por eso, ahora que tiene a estos dos nuevos amigos. Pues, es inmensamente feliz. Que, por cierto, creo que Champa lo ha tomado muy literal. En serio, creo que no le caería mal hacer ejercicio de vez en cuando, ¿saben? Por este tipo de cosas, sin duda, yo creo que es más poderoso Bills que él. O sea, quizás no más poderoso, pero sí debe tener muchísima más resistencia a la hora de pelear. Aunque no sabemos si la obesidad que tiene Champa le impida luchar de alguna manera o lo imposibilite. Pero al menos caminar, ya vimos que sí, de plano, sí le cuesta un chingo. Y es por eso, compañeros, que esto nos da una valiosa elección. Hay que mantener nuestro cuerpo en forma. Digo, no es como que siempre va a estar bien atlético, súper magmado, acá, marcado. Pero, pues, sí hay que hacer ejercicio de vez en cuando, ¿saben? O podríamos terminar como Champa, sin poder caminar unos cuantos kilómetros y tener que estar tomando agua y bebidas energéticas como locos. Así pues, sin duda, un muy buen capítulo con un dibujo aceptable, animación. Porque por ahí tuvo, pues, ciertas cosillas que, pues, ¿cómo que dices, neta? O sea, ya era para que lo hicieran chingón el dibujo, carajo. Pero estuvo bien, creo que, pues, por muy encima del nivel de otros capítulos. Estuvo padre, el argumento, la trama empieza a interesarte, empieza a llamarte muchísimo más la atención que anteriormente. Que, no digo que anteriormente no nos llamaba la atención, pero, pues, sí era como de, ya queremos ver qué pasa. ¿Por qué de este pedo de Dragon Ball súper precisamente? Que, por cierto, también nos entraremos de esto de las superesferas del dragón. Que, pues, son unas mega, super, ultra chingoncísimas esferas que pueden cumplir cualquier deseo. Y Champa se quiere hacer con la Tierra, sí. Se la quiere robar del séptimo universo, todo, para llevarse la comida. ¿Ven? Les digo que entiendo por qué siempre lo hacen de pedo por la comida. Así que, más que nada, fue la presentación del nuevo arco, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a haber. Y en el siguiente episodio, gracias a los avances, pues, podemos observar que empezará la búsqueda de esta última superesfera del dragón. Veremos involucrada a Bulma, nos entraremos de muchas cosas interesantes. Además de que veremos la selección de los guerreros de Bills para este torneo. Que, sí, nos va a sorprender el tipo que es más fuerte que Goku de este universo. Eso, incluso yo fue como de, ¿en serio? ¿Esa cosa, ese tipo es más fuerte que Goku? Que espero pronto lo supere, porque, o sea, güey, no puede haber nadie más poderoso que Goku, chingao. A excepción de Billsama, porque, pues, es Billsama. No les puedo platicar más, porque ya sería, pues, prácticamente spoiler. Si es que pasa tal cual yo lo vi, y todos los que vimos el manga, pues, pasa igual. Así que, pues, estará bastante padre, genial. Y empezará este arco, que les digo, en serio va a tener muchísimas sorpresas. Y es por eso que llegamos al final de esta nueva review, compañeros. Espero les haya gustado. Esto es lo que yo puedo decir, comentar, lo que me gustó, lo que no me gustó, teorías, predicciones. Por eso yo quiero que ustedes en los comentarios me digan, ¿qué les pareció el capítulo? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Teorías, predicciones? Todo lo que opinen, por favor, déjenlo ahí abajo en los comentarios, no nos comenten. Si les gustó este video, les encargo un pulgar, rellenos a darle like al video. Ponle en favoritos. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, y te la de todo este vez más, si te gusta Dragon Ball Super, pues, suscríbete aquí en la parte de abajo, o en el botón que está quedado ante todo el video, si es que aún no lo haces. Vamos, compañeros, suscríbete si eres bien chingón, porque solamente la gente chingona lo hace. Al igual que Anime Show, recuerda, tenemos problemas de ellas por YouTube. Así que suscríbete a ambos canales para que no te pierdas de ningún contenido. Los links para ambos canales están abajo en la descripción. De igual manera, te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, que aparecen aquí en la pantalla. Pero también están abajo los links en la descripción, por donde se te ve más fácil, pero sígueme. Ahora más que nunca es muy, muy importante para estar bien en comunicación. Sígueme. Por último, agradecer de todo corazón que compartas este video con tus amigos, con toda la gente que le guste Dragon Ball Super, para que también nos compartas su opinión en Facebook, en Twitter, donde tú quieras. Pero compártelo a toda la gente que le guste Dragon Ball Super, compañero, por favor, ayudarás mucho al canal y yo también te lo voy a hacer muchísimo. Y bueno, por el momento, yo soy Michael Super Saiyajin y nos veo en el siguiente video. Los Saiyajins dominaremos el torneo universal. Y sin duda les pondremos sus pataditas a todos, porque somos los más chingones del universo. Ja, huevo que sí. Bye, compañeros. Jameja, Jameja, explosivo. Bye.